Sí, bueno, número uno, el sonido. Necesitamos, ¿qué cosa? Hacer unas pruebas. Hacer pruebas, si se pueda el sábado o el domingo en la mañana, necesitamos hacer pruebas con el equipo que se tenga, principalmente de las de Sindel, de... Florencio, José Florencio. Sí, para juntar tres e intentar acoplar los tres para que funcione. ¿Quién se va a aventar de maestro de ceremonias? Se oyen grillos, se oyen grillitos. Sí, no estaría perfecto. Bueno, otro, la carga de las esculturas. ¿Traes las esculturas a las 10? ¿Hay que estar contigo? Sí, 10 o más. Está bien, ¿no? Porque, ¿cuántos cantos es? ¿Tenemos una hora? Es un rato, porque si es menos, la bolsa es una hora. Sí, cada vez entra una hora. Son pocas, pero... Una y media, digamos. Pero en una camioneta o algo así. Vamos a andar como Juanito con su escultura. Con toda el distrito. Ya son, son como... Ya él tiene la camioneta y la forma de cargarla con esta ayuda física. Estamos ahí. Ya está llimando. ¿Domingo a las 10? Sí, domingo a las 10 para... Ahí en su taller, para montar. ¿Y dónde nos veríamos para ayudarte? Pues yo creo que aquí... De aquí nos vamos. Si ponemos en su casa, a lo mejor aquí llegar a las 10, ¿a quién le llegamos? ¿Dónde llegamos? ¿Por el Oxxo? ¿El Oxxo? ¿De San Pedro? Bueno, número 3, el voceo. Hay que hacer lo que... O sea, redactarle a don Felipe, o si se puede hacer el audio, y es muy malo neta. Invitando a la comunidad a un evento escultural, de primer mundo, con el internacional, el escultor, la banda, la banda, la orquesta sinfónica. Juvenil y... infantil y juvenil. Hay que darlo entonces. Y el maestro Acande. Muy bien. Gracias. Este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Eso? ¿El agua? Ah, para darles agüita. Ajá. Pues agüita, por reconocimiento. Ah, los reconocimientos. Por reconocimientos. Y a lo mejor sí vamos a necesitar por lo menos dos focos de esos grandes... ¿Proyectores? ¿O un poco muy? ¿O un profesor que nos pusieron la otra vez, de quién es? Ah, es de servicios públicos. Hay que pedirlo. Porque ese... Ah, la voz, por ejemplo. Sí. Llegamos aquí de día. Nos decía los de la orquesta que para ellos es importante empezar. O sea, que es el primero. Que ellos sean los que abran. Sí, de cinco. Sí, ¿verdad? Dijimos a las cinco, de cinco a seis, y de seis a siete la poesía. Y ya ahí terminamos, recogemos todo. Y ya nos vamos. Muy bien. O puede que se queden donadas, ¿no? Al cuello, ¿no? Cuando trajiste esa de... ¿cuánto pesaba? A once toneladas. Once toneladas, imagínate. No, no, se rompió el cadáver. No, 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 me daban miedo. Bueno, Adam, otra cosa. Para el audio, no sé si sea la palabra correcta, pero creo que es una especie de consola. Para decirla... Sí, de hecho es la justa tica, vamos allá. Ya la tiene. Hay alguien que dice que tiene, Bruno. Hay que ver si realmente nos la presta y hay que hacer una prueba. antes, que es lo que necesitamos para... Yo creo que sería bueno el domingo tempranito. ¿Habría plan B si no hay, si ya no... si no sirve la que él tiene? Pudiéramos trabajar con la consola de Sindel y si nos prestas tú una, la chiquita que tú. A lo mejor... Pero, o sea, tendríamos que acoplar dos chiquitas para hacer algo. Pero si es más complejo. Sí, sí, dice que no tiene muchos requerimientos, pero bueno. Yo supiero que lo probemos antes. Bueno, pues eso sería todo entonces. No, yo creo que ponemos la lona y las sillas. Sí, ya queda coca. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Doscientas sillas. Para... Estamos pensando en... ¿Qué posibilidades tenemos para poder cerrar este pedacito? De... De poste a poste, pues. A la soñita. ¿Nomás de este? ¿A partir de las... ¿A partir de las cinco? A partir de las cinco. ¿A partir de las cinco? ¿Por qué nos desea la sinfónica que sí? Obviamente requieren que no haya truid. Por ejemplo, el amigo de las discos. Ah, sí. Hay que notificarle o la... Si ensaya, ya ves que luego le meten... Hay que ponerle un sello de... ¿Cómo dice? Suspensión provisional. En la relación sería bueno. En ese horario de cinco a siete que digan que a favor que no. O sea, a lo mejor sí lo pueden tener ya dentro de su local, ¿no? Pero no como normalmente lo tienen. Digo que esto de cerrarlo no había ningún inconveniente. Porque es únicamente que hemos pasado a los puestos. Es lo que se puede hacer ahora. Cerramos aquí, cerramos al lado del ocho. No sería aquí en la esquina. No tengo el faro. Desde los esquites para acá, mira. Para no también generar conflictos. El tránsito. Bueno, sí, su señor. Bueno, entonces ya. Tú nos apoyas con el asedero de la calle y con los vecinos para el audio. No se escucha. La escuela. Tú te encargas del audio de... ¿De el voceo? Del voceo. Ah, perdón. Y también de las escuelas de... De el CBT. De el CBT. Yo de la telesecundaria. Yo veo la Ramón. Tú de la Ramón. La técnica. Tú vas a gobernación mañana por... Vemos eso y lo de los juegos. Ajá. Y los diplomas, tú. Sí, diplomas. Pero necesitamos nombres. Yo te los doy mañana. Bueno, ya. Ya, y si me dicen no a nombre del grupo, bueno. Y a Víctor, ¿con qué lo vamos a estrenar? A ver. Yo voy a ayudar al escritor. Ah, bueno. No, está granotera. Sí. Dijeron que guapos y mamados. Bueno. Y pelones también. Y pelones. La técnica de los Kinders. ¿La qué? ¿La técnica? Sí. Es que esto no tiene límites. Es para todos los niños también. Para mandar a mi hermana igual que hasta no puede llegar. Pero hoy se encargará a tener plano ella. No, las escuelas son un punto importante. Y el maestro de ceremonias. Maestro de ceremonias. Le vamos a decir al maestro David que se ponga el traje de pingüino y... Que sería como un reconocimiento. Estamos haciendo un reconocimiento. No sé si te platicamos al maestro David. Cumple 50 años la tele secundaria. Y vamos a hacer un evento eventuino con él. Vamos a desvelar una placa. Pero le estamos haciendo un homenaje a él en particular. Este es el profesor fundador. Y él es un ícono. O fue un ícono en su tiempo como machos y demonios. En todos los eventos civiles que se ha tenido con él. Por muchísimos años. Se engancha muy bien. Por muchísimos años. Como un... Así como su retiro, ¿no? Como futbolista. Su último partido. La mejor, ¿no? ¿Lo invito? Sí. Y así me dice que sí. ¿Son dos horas nada más? Sí. Si nos dice que sí, perfecto. Y si nos dice que no, plan B. Bien. Bien.